El mundo de la radio tiene ciertos hechos curiosos que se han producido a lo largo de los años. En el Día Mundial de la Radio recordamos algunos de ellos. El inicio de la radio. Las primeras patentes de la fabricación de la radio fueron presentadas por Nikola Tesla. Sin embargo, el italiano Guglielmo Marconi produjo el primer aparato receptor de ondas hertzianas en 1896, por lo que podríamos considerar a ambos como los padres de este aparato. La primera emisión de radio. La radio ha sido siempre una fuente de noticias e información, pero la primera emisora regular de tipo informativo del mundo se fundó en Estados Unidos con el nombre 8MK. Se inauguró en Detroit, Michigan en 1920 y pertenecía a The Detroit News, radios para automóviles. Para 1927, se fabricaron los primeros aparatos de radio que se incorporaron a los automóviles debido a la popularidad que tenía la radio en esta época. La invasión extraterrestre desde la radio. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles realizó el radioteatro La Guerra de los Mundos, que trataba sobre una invasión extraterrestre. El impacto de la narración fue tal que las calles de Nueva York se llenaron de ciudadanos que pensaron que era real. Noruega. Primer país en cambiar formato de radio. En 2017, la radio dio un paso evolutivo. Noruega se convirtió en el primer país del mundo en apagar su señal de frecuencia modulada, FM, y quedarse completamente con un formato digital, lo que abre todo un mundo nuevo a este medio de comunicación. ¡Gracias!